Drew McIntyre, nuevo campeón mundial, peso pesado, aquí analizaremos la posible consagración de este guerrero escoceso, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, dejadnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene Ron, ahora camino a Clash on the Castle. Definitivamente, Drew McIntyre es el primer retador, creo yo, oficial que se sumaría a poder desafiar a Damian Priest. Sobre todo porque Drew McIntyre lucharía en casa, pero lo más seguro es que Damian Priest también ponga ciertos atajos o esquivos, o quizás genere un laberinto para que Drew llegue a este momento. Sobre todo porque sabe que va a luchar en casa, así que no me sorprendería para nada de que Damian Priest coloque por ahí algún reto para que Drew la tenga un poco más complicada. Ojo con ese dato, desde ya lo anticipo. Ahora, pues si Drew McIntyre llega a tener esta oportunidad, definitivamente sería increíble. Sobre todo porque desde que perdió en WrestleMania, el tipo no ha perdido tiempo. Ha estado desafiando cualquier tipo de rivalidad, ha tenido careo con CM Punk. Sobre todo estas últimas semanas, se ha visto la cara frente a Damian Priest. Eso sí, hay que recordarlo. Pero ese fue quizás el careo más cercano. Tanto Drew McIntyre como Damian Priest se vieron las caras. Cada uno impuso sus reglas, impuso sus métodos. Pero creo que Drew McIntyre tiene todo cantado para desafiar. Es más, se dijeron de todo la última vez que se vieron las caras. Sobre todo Damian Priest que dijo que la culpa total de todo el fracaso que ha tenido Drew McIntyre ha sido el mismo Drew. Se desconcentró tanto que el mismo Damian Priest aprovechó su oportunidad para canjar maletín y apagar la luz en WrestleMania para lo que Drew hubiese sido tan feliz. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Pero creo que ahí la psicología puede depender muchísimo. Ahora, en este punto, Drew McIntyre llega con mucha ventaja. Sobre todo porque, les digo, él puede, se puede decir así, mentirle un poco a los colaboradores y amigos de Damian Priest. Y ahí se puede generar una rivalidad que solamente se distraigan tanto que Drew McIntyre aproveche de esto. Con Finn Balor, Dominion Mysterio, JD McDonald. Ojo con ese dato. Así que Drew McIntyre le creo que haya la mesa servida. Lo más seguro es que se sumen luchadores a su frente para poder desafiarlo próximamente para no perder la oportunidad para ir al Clash of the Castle. No creo que haya triple amenaza. Yo creo que va a ser face to face. Cara a cara, Damian Priest, Drew McIntyre. Así que vamos a ver cómo el Triple H mueve sus fichas. De seguro la gente va a vibrar porque el tipo llegará a casa. Y qué mejor que hacerlo para ser nuevo campeón mundial peso pesado. Así que amigos, se viene el Clash of the Castle. ¿Qué crees tú? ¿Será que Drew se saldrá con el cinturón mundial? Deja tus comentarios allí. Y si te gustó el video, déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.